En otro vídeo te expliqué que era la profundidad de bits, pero en este te voy a explicar otro concepto que no debes confundir con el anterior, ya que este yo creo que cobra muchísima más importancia a la hora de realizar vídeo, porque te voy a hablar acerca de lo que es el bitrate o la tasa de bits de vídeo. Así que vamos a ver el por qué tus vídeos se ven así, en lugar de así. Y eso es por culpa del bitrate de tu cámara. Así que vamos a ver por qué. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es CIO de Visual, tu canal de fotografía y vídeo. Además, también somos una productora, por lo que puedes contactar nuestros servicios en nuestra página web, tanto de vídeo como de fotografía. Y ahora te voy a explicar exactamente por qué tus vídeos se ven bastante mal y es por culpa sobre todo del bitrate. Y esto es porque, como bien sabrás, cuando formamos una imagen, tenemos una cantidad de píxeles de ancho y de alto determinados. Y con esto vamos a formar una definición. Y lo más habitual es que tengamos HD, Full HD, 4K, etc. Pero claro, también tenemos que entrar en juego lo que se conoce como bitrate o tasa de bits de vídeo. Por lo tanto, hay que repartir una cantidad de información entre esa cantidad de píxeles que tenemos en la imagen. Por lo tanto, a cuanto mayor bitrate tengamos, mayor calidad de vídeo vamos a tener. Pero tranquilo, porque hay mucho tema del que hablar y vamos poco a poco. El bitrate son los bits por segundo que pueden ser transmitidos a un determinado formato. En este caso, por lo general, cuando grabamos vídeos, se toma una medida de megabits por segundo. Y puede ser que cuando vayas a grabar, pues en las especificaciones de la cámara, veas que tenemos 180, 200, 600 megabits por segundo. Y ojo, porque sí, podemos tener más calidad de vídeo, pero eso también va a significar más peso. Porque al final, a cada fotógrafa le vamos a asignar más información. Puede que ahora estés pensando que la fotografía y el vídeo es todo un mundo y es muy complicado. Pero no, nada más lejos de la realidad. Tranquilo, porque te voy a explicar cómo funciona realmente el bitrate. Y con un ejemplo muy claro. Imagínate que tenemos 100 megabits por segundo de bitrate. Por lo tanto, nosotros vamos a grabar a 100 FPS o 100 imágenes por segundo. Y esto significa que a cada imagen le corresponde una tasa o una información de esos 100 megabits por segundo. Y tenemos que repartirlos. Por lo tanto, tenemos que hacer la división. Y nos correspondería a 1 megabit por segundo FPS. Por lo tanto, si nosotros grabamos en vez de a 100 FPS a 25 FPS, vamos a tener que en lugar de 1 megabit por segundo a cada imagen, vamos a tener 4 megabits por segundo para cada imagen. Y eso significa que tenemos 4 veces más información en cada fotograma y es 4 veces mayor en cuanto a calidad. Y sucede exactamente lo mismo cuando hablamos de la resolución, ya que 4K, por ejemplo, son 4 veces más píxeles que en el Full HD. Por lo tanto, son muchos más píxeles en los que tenemos que repartir esa información. Así que, imagínate que tenemos la misma cantidad de bitrate y también la misma cantidad de fotogramas por segundo. Por lo tanto, si tenemos que repartir esos 100 megabits por segundo a 25 FPS en un vídeo Full HD, vamos a tener más calidad de imagen que la misma tasa de bits y los mismos fotogramas que en un vídeo 4K. Así que te acabo de desmontar un poco el mito ese de que realmente necesitamos vídeo a 8K, 16K. ¡Guau! No. Lo más importante es tener un bitrate adecuado para tener mayor calidad. Y sí, vas a ver mucho mejor un vídeo con la misma tasa de bits y fotogramas por segundo en Full HD que en 4K. Vas a percibirlo con mucha mejor calidad. Pero, ¿por qué es tan importante tener un bitrate alto? Básicamente, el bitrate muy alto se utiliza cuando son imágenes con mucho movimiento. En una escena como esta por aquí, que tengo yo configurado, pues simplemente me estoy moviendo yo y poco más. Estoy hablando a cámara. Por lo tanto, en este sentido, pues necesitamos menos bitrate gracias a los códecs. Gracias a esa compresión que podemos hacer y esa decompresión. Así que podemos utilizar mucho menos bitrate en imágenes que se mueven poquito frente a unas imágenes que se mueven mucho, que sí que necesitaremos mucho más bitrate para captar todo ese movimiento con mucha calidad. Y resumiendo esto de los códecs, tranquilo porque por aquí tienes un vídeo completísimo donde te hablo de los códecs. Y para que te hagas una idea, depende del códec y tal, pero por lo general lo que va a hacer es que las imágenes que están, o los objetos que están quietos en la imagen, pues no se tienen que volver a generar y por lo tanto solo se va a aplicar más información donde haya movimiento. Espera, 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 espera. Que tus vídeos se ven así. Y yo te estoy diciendo que puedes verlos así. Pues hombre, que menos que un like por aquí y también te puedes suscribir en el botón rojo. De hecho, esto también lo podemos ver cuando vamos a exportar un vídeo, ya que cuando estamos en nuestro programa favorito, ya sea Premiere o DaVinci, vamos a encontrarnos que podemos establecer un bitrate constante o un bitrate variable, que se conoce como CBR, Constant Bitrate, o como VR, Variable Bitrate. Por lo tanto, en estos dos casos, en el primero de ellos vamos a tener un bitrate constante, por lo tanto no va a cambiar los megavits por segundo que vamos a darle a cada fotograma por segundo, mientras que en un bitrate variable podemos establecer que vaya cambiando según la necesidad de la imagen, donde haya más o menos movimiento. Y además también se incluye una categoría más que puede ser de una o de dos fases. Si elegimos de una fase, pues el bitrate va a ir variando según lo que el programa vaya más o menos viendo. Pero si elegimos dos fases, vamos a poder establecer un máximo y un mínimo. Por lo tanto, podemos decirle que si necesitamos, por ejemplo, 100 megavits por segundo, que tenga como mínimo eso, pero que tampoco se pase demasiado y, por ejemplo, que llegue hasta el 150 y no necesitamos más. Entonces, Carlos, ¿me estás diciendo que cuanto más bitrate tenga, mejor va a ser la calidad de mi vídeo? Sí, es así, pero ojo, no flipes y te pongas ahí cuando vayas a exportar 900 megavits por segundo. ¡Guau, qué locura! Porque esto no funciona así realmente, ya que va a depender también de los megavits por segundos a los que tú vayas a grabar, ya que si tu archivo que estás grabando son de 100 megavits por segundo, pues aunque tú pongas 200, 300, 400 megavits por segundo no va a tener esa calidad realmente porque va a estar limitado esos 100 megavits por segundo que tú has grabado. Eso sí, puede que sea al revés, si tú tienes 100 megavits por segundo y luego pones 20 megavits por segundo vas a perder calidad respecto a lo que tú hayas grabado. Pero espera, porque todavía no hemos terminado y queda todavía conocer algo muy importante. Y es que puede ser que te hayas comprado una nueva cámara con un bitrate muy alto, vayas a grabar, metas la SD y digas que no. No puedes grabar porque esta tarjeta no es válida, no funciona. Por lo tanto, también entra en juego tener en cuenta que el almacenamiento que vamos a utilizar, ya sea un SSD o una tarjeta SD, cumpla con las especificaciones determinadas. O bueno, si utilizas otro tipo de almacenamiento, pero estos dos son los más comunes. O SD o en SSD, con un grabador externo, por ejemplo. Así que en este caso, si tú te encuentras con, por ejemplo, una tarjeta SD que tiene unas especificaciones de V90, tenemos que coger esos 90 megabytes por segundo y convertirlos a megabits por segundo para tener en cuenta ese bitrate. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar esos 90 por 8 y tenemos 720 megabits por segundo para bitrate. Por lo tanto, podremos grabar hasta esa tasa de bitrate. Si grabamos a más, la tarjeta no va a asegurarte que pueda con tal vídeo. Así que ahí tienes que tenerlo muy en cuenta, que por lo general, el almacenamiento te va a dar una tasa de megabytes por segundo y tienes que convertirlo a megabits por segundo, ya sea multiplicando o dividiendo respectivamente entre 8. Resumiendo mucho este vídeo, tienes que comprender que el bitrate es lo que le da la calidad realmente a tus vídeos, además de lo que es la resolución, la iluminación, etc. Así que cuanto mayor bitrate tengas, mejor va a ser ese vídeo en cuanto a calidad, pero también tienes que tener un almacenamiento compatible para poder grabar en ese alto bitrate o en ese formato. Y luego también tienes que tener en cuenta a la hora de exportar ese vídeo, darle una consistencia correcta para que, si tenemos un alto bitrate y necesitamos conservar ese alto bitrate, pues tenerlo acorde con CBR o con VR a la exportación. Y ahora creo que hay cosas también importantes que tener en cuenta a la hora de grabar o realizar fotografías. Así que por aquí tienes un vídeo que sé que te va a flipar y va a hacer que cambie todo a tu percepción con el mundo audiovisual. Así que te espero allí.